Personal docente y administrativo ya se encuentran en las escuelas estudiando los protocolos de bioseguridad para recibir a los estudiantes que se incorporarán este año. El Ministerio de Educación aún no ha anunciado detalles del inicio del año escolar 2022, ni la modalidad de clases que se adoptará. En principio, se programó el anuncio para el martes, pero la conferencia fue suspendida y no ha sido reprogramada. Un equipo de la prensa gráfica realizó un recorrido por el Instituto Nacional Alberto Masferrer y el Centro Escolar República del Perú, en San Salvador, para conocer los preparativos previos al inicio de las clases. Sin embargo, el personal de los centros escolares dijo que el Ministerio de Educación ha ordenado restringir el acceso de medios de comunicación y no pudo ahondarse al respecto. Entre lo que se informó en los centros escolares visitados es que el MINED les ha entregado insumos como alcohol gel, jabón líquido y material didáctico sobre las medidas de prevención del COVID, que incluyen el lavado de manos y el uso de mascarilla. Por otro lado, en el Centro Escolar República del Perú aún falta completar la entrega de computadoras a los estudiantes. El año anterior se entregó solamente a los cuartos grados y bachillerato. Respecto al protocolo que se aplicará, informaron que el que se tiene vigente hasta el momento es el anunciado para el año escolar anterior, que consta de cuatro filtros. El primero es que si los padres de familia notan síntomas gripales en sus hijos, no deben enviarlos al centro escolar. El segundo filtro deben aplicarlo a las personas encargadas de llevar a los estudiantes a la escuela y deben asegurarse que éste no esté enfermo. El tercer y cuarto filtro corresponden a los maestros en el centro escolar, quienes deben monitorear el estado de los alumnos que asisten a las aulas. En caso de identificar síntomas, el estudiante pasa a un área de aislamiento hasta que sus padres lo retiren del centro escolar.